Una experiencia, una pelea que te quedó grabada, ¿quieres contar? Te voy a decir, che, una vuelta fui y esta fue... Acá le caí a palo, dijiste. Pues no, no, esta fue complicada, la verdad que me costó un montón, tuve un final de película. O este hijo de pum me costó. Tuve que hacer la grulla ahí. O sea, dentro de la competencia vos me estás hablando. Sí, 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 sí. A una vez que dijiste, che. Siempre compitiendo. En el último, en el 2019 era, de Trenkelauken. Sí, como los tres. Que estaba, bueno, justo los tres. Me tocó competir cinco veces con el mismo. Y llegamos a la final porque tuvimos, primero, como éramos muchos, tuvimos como clasificatoria eliminatoria. Claro. De un, sí, yo estaba yo, en otro él. Y me tocó la final con el mismo. No. Se dieron. Tuvimos masa, bueno, ya quedó como una pica. Bueno, pasamos al otro día a la otra eliminación porque se juntaban ocho y ocho. O sea, volvimos a competir con él. De vuelta, ahí quedamos primero y segundo. O sea, pasamos los dos a la final. Sí. Y en la final, otra vez. No, no, era más miedo, peor todavía. No, peor. No, peor. No, se odiaba. Claro, primero él me ganó en la anterior. Daniel Laruso contra, ¿cómo se llama el otro? Y ahí saltó toda la familia. Daniel San, boludo. Yo salí segundo y él salió primero. Al otro día, yo salí primero y ahí pasamos a la final. Entonces, o sea, hicimos tres veces en eso. Y después nosotros competimos en Kumite Equipo. Sí. Kumite Equipo es lo mismo. O sea, nos enfrentamos tres de cada provincia o de cada dollo, lo que se junta. Pero todo en el mismo, o sea, uno contra uno siempre. Uno contra uno. Ah, le ganan los tres, así los seis. No pasa. Ese sería bueno, ¿eh? Sí, por ejemplo. Es claro, le van a ganar el calcio, fútbol cinco, le ponés cinco y cinco. Ahí, bueno, déjese. Ahí sí. Sí. No explica, sí. Bueno, y en el caso de esto, o sea, pasa, somos tres, pero pasa de a uno, se va enfrentando. Y otra vez nos tocó con el mismo. No, ese chabón. Entonces. Jubilate. En la semifinal, porque éramos cinco equipos, nos tocó, bueno, ahí ganamos, pasamos a la final y de vuelta, o sea, entonces como, no, cuatro veces, cuatro veces con el mismo y no, yo tenía, y ganando, tenía marca acá, tenía marca acá, o sea, era un, la verdad que ese día me costó, nos costó a todos, bueno, por suerte salimos campeones en equipo, salimos campeones, bueno, ahí estaba Corrientes, Tranquilauken, Buenos Aires. ¿Y chabones de dónde eran para salir? De Buenos Aires, sí, de Buenos Aires. Si estás mirando vos, te falta reviro cabeza a vos. Bueno, por ahí, por ahí hay unos videos. Pero te falta reviro. Entonces, bueno, eso creo que fue la que más. Acá te esperan los tres, eh. Le re que estaba. Porque después acá también hubo.